Desde hace más de año y medio, el Centro de Disposición Final de Residuos del municipio de Apaseo el Grande quedó rebasado para recibir más basura, y aunque continúa siendo un tiradero a cielo abierto y generando contaminación y malos olores, el gobierno de José Luis Olivero Susabiaga no ha podido solucionar este problema. Actualmente, el basurero municipal de Apaseo el Grande se encuentra entre los 23 sitios no controlados donde se vierten desechos sólidos urbanos. Su capacidad ya fue rebasada, y se comienza a colocar la basura en niveles por arriba de la superficie. Se calculaba que este sitio sería útil hasta el año 2024. Sin embargo, el crecimiento poblacional y el desarrollo industrial que ha tenido el municipio en los últimos años aceleró su vida útil. A pesar de la urgencia de contar con un nuevo centro de disposición final, hasta el momento no se cuenta con otra alternativa para depositar la basura que generaba Apaseo el Grande, y aunque en abril de este año se tenían propuestas de predios, el actual gobierno municipal no ha podido concretar la compra de alguno. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.